Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Chinelo Canelo, bienvenidos a un video más en el Chinelo Canelo Nueva Temática. Bueno, como ya les había comentado, estamos cambiando aquí la situación de la temática del canal Chinelo Canelo. Bueno, vamos por los más de 10 mil suscriptores, millón de videos, esperemos que esto se haga viral, esperemos que les gusten, gracias también a los suscriptores, no los puedo ver quiénes son, pero tengo dos suscriptores nuevos de esta temática, al rato que tenga oportunidad de meterme a la compu, ahí los podré ver quiénes son para mandarles saludos, pero les mando un pre-saludo, y pues bueno, esta noble causa que estamos haciendo es para alimentar a los gatunos, perrunos, y se puede también conseguir un espacio grande y ayudar a tanto perro que hay en la calle, tanto gato también, que desafortunadamente no tienen dónde vivir estos amigos gatunos y perrunos. Pues bueno, como les repito, ojalá y les gusten mis videos, muy sencillos, es una temática muy simple, pero la finalidad es llegar a los 10 mil, como mínimo, suscriptores, que ustedes me puedan apoyar solamente suscribiéndose, y compartiendo el video en todas sus redes sociales, para que nuestros amigos gatunos o perrunos tengan alimento, les podamos dar alimento, ya por ahí subí un short de YouTube, donde subo a mi amigo Blackie, después voy a hacer un video con él, todas las mañanas salimos, a excepción de hoy, que tuve que hacer otras diligencias, pero siempre salimos a caminar, Blackie fue recuperado de la calle, lo encontramos caminando, deambulando, malherido, deshidratado, desnutrido, ya lleva año y medio con nosotros, y se ha repuesto muy bien, es muy juguetón, no es muy joven, no es muy joven, si ustedes lo observan en el short, no es muy joven Blackie, ya tiene sus añitos, pero le estamos dando la oportunidad de extenderle unos cuantos, y espero que sean muchos años más de vida, al extenderle, por ahí tengo otro video, cuando se sale del baño, de bañar, y el solito se seca, por ahí lo voy a subir en short en estos días, y le estamos dando la oportunidad que viva más años, feliz, saludable, lo hemos llevado con el veterinario, y el avalorado, que ha de tener entre 6 y 7 años de edad, pero todavía es fuerte, come, brinca, ladra, cuando sale a la calle, olfatea, desafortunadamente, cuando lo recuperamos de la calle, ya venía con un golpe en la cara, y parte de su ojo no, ya lo ve muy bien, pero el otro está al 100%, pero ya saben que los perrunos, con su olfato, seguían muy bien, y es un perro muy juguetón, mi pequeño peludo a Blackie, bueno amigos, disfruten mis videos, por favor denme un like, compartanlos, compartan estos simples y sencillos, videos con el gochiloco, para que, sepan cuál es el punto, y esta noble causa, que yo hago, a veces me ayuda la moña del canal de Uligueler, también le voy a dejar, el hashtag de Uligueler y la moña, para que vean esos buenos videos, que tenemos en otro canal, bueno, yo me despido, vamos aquí a echarnos un café, porque es temprano, para tratar de despertar, y les agradezco mucho, mucho su atención, y su apoyo, vale, andamos en el bochiloco, andamos haciendo diligencias, y bueno, saludos, saludos a todos los que logren verme, en este video, norte, sur de México, Cancún, Sonora, Coahuila, donde me puedan alcanzar ver, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Canadá, háganlo viral, háganle llegar estos videos, a personas, que aman a los gatunos, y perrunos, a todos ellos amantes, y que quieren que tener un, 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 un buen cuidado de ellos, de, de tanto abandono que hay, háganselos llegar, para que me apoyen, gracias, muchas gracias, estaré en contacto, subiendo más videos, trataré de hacerlo, el mejor performance, performance, para que mis videos, no sean simples, ni tan sencillos, y digan, nada más vas manejando, vamos a idear, que más podemos hacer, mientras, les agradezco mucho, su like, muy bien bandera, muy bien cuates, estamos, a la orden, y nos vemos, en un video, más, la próxima vez, ligera la moñe, bye bye,